Sentimiento Dime cómo hago para que la cosa sea como antes, otra vez A mí me han contado que tú a mí no quieres ya ni saludarme Pa' que me perdones Dime si hay alguna posibilidad Que ya estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu calor Pa' que me perdones Hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que piensen los demás, ay por favor dame el perdón Como noche Este sentimiento, Torito ¿Cómo te lo explico para que comprendas que lo siento tanto? Ay sí Suplico mil veces tu perdón, yo nunca quise hacerte daño Pa' que me perdones Dime si hay alguna posibilidad Que ya estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu calor Pa' que me perdones Hago lo que sea, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que piensen los demás, ay por favor dame el perdón Yo sin ti no sé vivir, no me da miedo decirlo Ya no sé vivir, no me da miedo Ya no sé qué más hacer Pa' que me perdones Dime si hay alguna posibilidad Que ya estoy cansado de tanto llorar y me hace falta Calor Pa' que me perdones Hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que piensen los demás, ay por favor dame el perdón